De esto que nos interesa mucho a los conclenses, porque yo dentro de lo poco que sé, pues lo que sí me puedo dar cuenta es que cambia completamente la historia de este descubrimiento. Lo que antes nada más manejábamos como independencia y la propia parte de las haciendas, pues ahora resulta que no fue menos importante que Huastepec, a lo que yo creo, claro, yo no soy el experto. No menos que el señorío de Huastepec, pues resulta que Huastepec también tuvo su muy buena importancia por parte de los aztecas, porque ya viene internet, los sellitos y ya vimos que vienen de los aztecas. Entonces significa que esta niña, pues debe de haber sido de una familia muy importante. Es que bueno que vengamos, que bueno que nos enteremos de lo que son nuestras raíces aquí de Concla y que podamos tener todavía más orgullo y más identidad de lo que somos tan importantes los ciudadanos actuales de Concla. Es que tenemos una raíz muy, pero muy importante.